Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cayodense, empezando como siempre por el Cuaterno, un premio que se fue para el 2.199 de Emilia Braclet de Valcarce, 1546, se llevó los 18.000 del Cuaterno y lo vendió Rafael Juárez. La Quintina compartida entre dos cartones, el primero, el 1553, de Viviana Ferreira, de Pellegrini sin número, se llevó los 10.000 de La Quintina y lo vendió Matías Matos. Y también el Mati vendió el 1542, de Marta Funes, de Avellaneda, calle Avellaneda, también se llevó 10.000 de La Quintina y también lo vendió Mati. El pozo quedó vacante, en instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene, pasamos al tradicional, compartido entre dos cartones, el primero, el 17.164, de Víctor Reinau, de 1 de mayo, 873, se llevó los 20.000 y lo vendió Sergio Cicercia. Compartido con el 17.752, de Silvia Belfiori, dejó el número de celular, se llevó los 20.000 y lo vendió Carlos Luna. Y por último, el premio consuelo se fue para el 504, de Aníbal Viola, dejó el número de celular, se llevó los 20.000 y lo vendió Juan Pablo Travaglino. Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 100 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene, 170.000 pesos. Y más de 240.000 en el total. Nos reencontramos el jueves que viene. ¡Gracias!